Los animaboladores presentan... ¡Los curiosos al rescate! ¡Alerta sísmica! ¡Alerta sísmica! ¡Ayuda! 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 Y así el 19 de septiembre del 2017 surgieron los animaboladores porque cooperando todos somos... ¡Superhéroes! ¡Woo! 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 El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México. Fundación Telefónica y el Ateneo Español.